Hola, la clase de hoy se va a tratar acerca de 13 tips para encontrar al amor de tu vida. Esta clase es una continuación de la clase anterior que hablaba acerca del número 13 en el judaísmo. Allí explicamos que la mitzvá, el precepto judío de amar a Dios y de amar en general, se repite 13 veces en la Torah. El número 13 es el número que representa el amor, es cabalísticamente como un número 7, pero potencializado al máximo. De hecho, incluso la palabra amor en hebreo, que es Ahabá, suma 13, y cuando hay Ahabá de un lado y hay Ahabá del otro lado, marido, mujer, amigo, amiga, 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 amigo, amigo, en ese momento, que tuvieron éxito en su matrimonio, que tienen méritos, que se aman entre ambos, la shejina, la presencia de Dios, se posa en medio de ellos. Es por eso que el nombre de Dios, yud, que, bab, que, suma 26. 26 es cuando hay amor de un lado y hay amor del otro lado, entonces Dios se posa en esa pareja y en esa unión de dos amores. Es por eso que el día de hoy les voy a presentar 13 tips para encontrar el amor de sus vidas. Pongan mucha atención. Tip número 1. Rezar. Para poder encontrar a la pareja perfecta y al amor de tu vida, tienes que rezar y pedirle a Dios, ya que, de lo contrario, el amor de tu vida podrá estar en la puerta, podrá estar en tus narices, en frente de ti, pero no lo vas a poder ver. Hay que darle un empujoncito para que caiga, y ese empujoncito se llama tefilá. De hecho, hay muchos precedentes de esta idea en la Torá. Uno de ellos es desde la creación del mundo. Dice el Pazúquiloim tirashem, Dios no hizo que caiga lluvia hasta que fuera creado Adán. Dios creó el día número 3 de la creación, el pasto, las plantas, las flores, los árboles, la vegetación, mas, sin embargo, la vegetación no salió de la tierra, no floreció, se mantuvo a ras. Además, faltaba la lluvia, y esperó Dios hasta que venga un ser humano, que fue Adán, y rece, y vea la necesidad de tener todo eso, y le pida a Dios, y entonces, en ese momento, Dios hizo que brote el pasto, las flores, las frutas, todo. Esto es para enseñarnos que muchas veces, Dios ya nos tiene destinadas cosas buenas, ya tiene suspendida en el cielo la bendición para hacerla caer hacia nosotros, pero si no se la pedimos, Dios no nos la manda. Este ejemplo se ve incluso también con el hombre más fracasado de la historia. ¿Quién fue el hombre más fracasado de la historia? Fue Noaj, Noé. Está escrito que Noaj estuvo durante 120 años fabricando y construyendo un arca a la mitad de la ciudad. Si todo lo que había en el arca era, de todas maneras, un milagro, el hecho de que el arca pudiera resistir a las aguas con ácidos del diluvio, el hecho de que los gases sobre la tierra estaban en todos lados y adentro de la Tebá había oxígeno, aire puro, era todo un milagro. ¿Y por qué Dios no hizo el milagro de que Noaj pudiera construir la Tebá en un solo día? ¿Por qué se tardó 120 años construyéndola? La respuesta es con la finalidad de que Noaj lograra acercar personas a Enteshubá. Noaj estaba construyendo la Tebá a la mitad de la ciudad y la gente se acercaba y le preguntaba ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en el mar? Un barco no se construye a la mitad de una montaña. Y entonces Noaj les respondía Va a caer un diluvio, la tierra se va a destruir, arrepiéntanse, hagan Teshubá, cambien su conducta, dejen sus malos caminos, el asesinato, robo, adulterio, lo que fuera. Pero en 120 años Noaj no logró convencer a ni una sola persona. Por lo tanto, se le consideró el diluvio a Noaj como si fuera su culpa. Fracasó en su misión. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Noaj no tuvo éxito en lo que hizo? Dicen los comentaristas, porque a pesar de que se esforzó para hacer regresar a las personas al camino correcto, nunca rezó por ellos. Nunca le pidió a Dios tener éxito en lo que estaba haciendo. Y por eso no lo tuvo. Por otro lado, vemos este caso de conseguir a una pareja mediante el rezo reflejado en Itzhak. Itzhak Avinu, el segundo de los patriarcas, fue el que instituyó el rezo de Minjá, el rezo de la tarde. Itzhak Avinu salió al campo, la Suach Basadeh, para rezarle a Dios y hacer tefilá. En el momento en el que hizo José Shalom, dio tres pasos para atrás, en ese preciso momento, voltea y a quien ve, ve a Rivká, la mujer con la que se casó y vivió el resto de su vida feliz y contento. En ese mismo momento Dios le contestó. Es por eso que un tip para encontrar una buena pareja, un momento propicio y adecuado para rezar, para ello, es en el rezo de Minjá. Itzhak Avinu nos enseña que mediante la tefilá se consigue a una buena pareja. Recuerden, tip número uno, reza. Tip número dos para encontrar al amor de tu vida. No rezar. No reces. ¿Qué significa no reces? Si dijimos en el tip número uno que hay que rezar para encontrar al amor, pues debemos de evitar rezar de la manera equivocada. ¿Qué significa rezar de una manera equivocada? Muy sencillo. Muchas veces nos aferramos y rezamos y pedimos mal. Por ejemplo, cuando a veces nos aferramos y pedimos casarnos con cierta persona en específico. Quiero que esa sea mi mujer. Es que esa chava es guapísima. Es que esa mujer tiene un corazón de oro. Pero, Dios mío, que me pueda casar con ella. Que me pueda casar con ella. O al revés. Ese chavo es el más popular. Es el amor de mi vida. Dios mío, que me pueda casar con él. En una ocasión, un íntimo amigo mío me habló por teléfono y me dijo, Yosef, tú eres mi guía espiritual. Le digo, pues con razón estás tan torcido. Con esa guía, obvio. Dice, no, en serio. Quiero que me des, por favor, un tip. Tengo un problema muy grave. ¿Qué pasa? Es que mi novia y yo vamos a cortar. Ella ya no quiere nada conmigo. No me quiere. Por favor, Yosef, necesito que me des un rezo para pedir que ella no se vaya de mi lado. Que nos casemos. Le dije, mira, yo mismo voy a rezar por ti para que si ella es buena para ti, que Dios te ayude a que las cosas se resuelvan fácil y rápido y se puedan casar. Pero que si no son buenas para ti, que se separen. No, Yosef, por favor, no hagas eso. No reces para que nos separemos. Dije, no, es que tú no me estás entendiendo. Tú no puedes rezar por una persona para que sea tuya y te cases con ella. Eso no siempre es lo mejor. A lo mejor y se casan y no van a ser felices juntos. Me dijo, yo estoy seguro que esa es la mujer perfecta y buena para mí. Reza para que me pueda casar con ella. Le dije, mira, amigo, te voy a contar una historia. En una ocasión, entró un hombre a un manicomio. Iba de visita para conocer el funcionamiento del mismo. Cuando estaba en el jardín del manicomio, vio sentado en una banquita a un hombre con una flor. Y estaba deshojando la flor y diciendo, Sarita me quiere, Sarita no me quiere. Sarita me quiere, Sarita no me quiere. Y así deshojaba la flor. Y el hombre se interesó y les preguntó a los médicos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene este hombre? No, es que este hombre estaba enamorado de una mujer llamada Sarita. No me digas. ¿Y qué pasó? Nada. Nunca se atrevió a acercarse a ella y pedirle que se case con él, que sea su novio. Nada. Ok. Y entonces no pudo aguantar la frustración y acabó loco. Aquí acabó. Bueno, sigamos nuestro recorrido. Siguen caminando y entran ya a las instalaciones del hospital, donde la gente ya está un poquito más enferma. Y entonces ven a un hombre loco diciendo, Sara, Sara, Sara. ¿Y este qué hubo? ¿Ves a Sarita? Pues este también estaba enamorado de ella. ¿Y qué le pasó? También no se atrevió. No, no, no. Este sí tuvo los pantalones para pedirle que sea su novia. Y lo rechazó. No pudo aguantar la frustración y acabó aquí. Bueno, esa Sarita ha de ser una mujer muy guapa. Siguen caminando y entran al cuarto de máxima seguridad. Un hombre con una camisa de fuerza amarrado a ella en un cuarto lleno de colchones por todos lados. Y el tipo corría y se aventaba de un lugar al otro. ¡Sara! ¡Pum! ¡Sara! ¡Sara! ¡Gritaba desesperado el hombre! ¿Y este qué le pasó? ¿También lo rechazó Sarita? No, le contestan los médicos. Este fue su esposo. Se casó con ella. Muchas veces pensamos que esa mujer, que ese hombre va a ser el amor de mi vida. Y si me caso con esa persona voy a ser feliz. Y debemos de poner los pies en la tierra y saber que aunque esa persona sea lo máximo, tú no sabes qué tan compatible sea contigo. Déjale eso a Dios. Y cuando le reces y le pidas, no pidas específicamente casarte con ella. Pide a Dios. Dios mío, mándame a la persona correcta y buena para mí. Y que si esta mujer con la que estoy saliendo es buena para mí, nos podamos casar sin dificultad y de la mejor manera con más dignidad. Y si no, Dios mío, quítala de mi camino para que no vaya a caer con ella y arruinar mi vida. Ese es el tip número dos. No rezar. Tip número tres para conseguir al amor de tu vida. Reza por el otro. Está escrito en el Talmud, toda persona que reza por su compañero y él necesita de lo mismo, antes le contestan a él. Y es que una persona cuando pide por el otro se convierte en un recipiente, se convierte en una tubería, en un canal por el cual pasa la energía que viene del cielo, pasa la bendición y antes de llegarle al otro pasa por medio de él. Es como cuando alguien abre la llave, la tubería hace caer el agua y primero pasa para ti y luego le llega a tu vecino. Pues es tu canal, es tu conducto y tú lo creaste. Reza por el otro y pídele a Dios que el otro pueda conseguir y encontrar a su pareja ideal y entonces Dios hará que tú también encuentres a tu pareja ideal. La bendición caerá mediante ti. Este secreto, este tip, no necesariamente lo tienes que hacer con las mejores intenciones, por piedad o por amor al otro. Si no es suficiente con que lo hagas con el propósito de que Dios te mande a la persona ideal a ti. Aunque lo hagas con esos fines egoístas, de todas maneras al estar pidiendo por el otro, Dios primero te va a contestar a ti. Esto lo aprendemos de Abraham Abinu. Abraham Abinu no pudo tener hijos durante 100 años y posteriormente llegaron a la ciudad de Gerar y ahí Abimelech el rey de Gerar secuestró a Sará. En ese momento Dios mandó epidemia a la ciudad y mandó una enfermedad en la cual nadie podía tener hijos en la ciudad. Abraham Abinu, después de que Abimelech le regresó a Sará, su esposa, se puso a rezar y le pidió a Dios, Dios mío, cura a estas personas de la enfermedad que les acabas de mandar y también que puedan ahora seguir teniendo hijos. En ese momento las personas, los habitantes de la ciudad de Gerar pudieron nuevamente tener hijos, pero antes que eso Abraham Abinu dejó embarazada a Sará. Todo aquel que pide por su prójimo a él se le contesta antes y no necesariamente tienes que pedir por él antes de pedir por ti. Primero pides por ti, Dios mío, mándame a la pareja ideal, mándame a la persona correcta y también, Dios mío, hay otras personas a mi alrededor que necesitan una buena pareja. También a ellos, Dios mío, mándales. Si llevas este tip a la práctica, es muy propicio que Dios te mande a la pareja ideal y a la pareja perfecta. Este es el tip número tres. Tip número cuatro para encontrar el amor de tu vida. Sé tú mismo. Muchas veces en las citas, en el date, la persona trata de disfrazarse y hacerse ver como lo que no es. El otro dice, ay, me gusta el fútbol americano. Y para quedar bien, dices, a mí también. Y empezamos en las citas a disfrazarnos porque queremos seducir a la otra persona y conquistarla. Y esto es equivocado por muchas razones. Por lo general, las personas estamos acostumbrados a usar máscaras, a hacernos ver como lo que no somos. Pero eso, primero que nada, no es atractivo. Nada seduce más y conquista que la originalidad. Cuando una persona es auténtica, es original, el otro podrá quererte o no. Podrás llamarle la atención o no. Pero quien le llame la atención eres tú y no la máscara y la copia de alguien más. Es por eso que cuando salimos a una cita, cuando platicamos con otra persona con la finalidad de formalizar o de empezar un noviazgo o casarnos con esa persona, debemos de ser auténticos y originales. Y hablar con la verdad, mostrar lo que somos. Muchas veces las personas solamente esconden sus defectos y se vale. Y hay que hacerlo, pero hay que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y hacerlo bien. Ya que si no, eso puede resultar perjudicial y destructivo. Obviamente, hay cosas que uno no puede ocultar de su pareja. Pero debemos de saber un secreto muy importante. Primero, muestra lo mejor de ti. Y después, muestra tu otro rostro. Después, muestra tus defectos. Regla, primero muestra las virtudes y luego los defectos. Esto lo aprendí en un estudio de neurociencias que se hizo, en el cual estaban estudiando la mente del ser humano y cómo las personas reaccionan ante ciertas situaciones. Agarraron a dos gemelas y a las dos gemelas les dieron un discurso exactamente igual. Tenían que presentarse a una cita de trabajo y en esa entrevista de trabajo tenían que decir exactamente lo mismo y de la misma manera. Lo practicaron varias veces y se presentaron para hacerlo. Y lo que iban a probar es a cuál de las dos gemelas que eran idénticas iban a contratar. Pusieron a gerentes, a personas especialistas en contratación de grandes empresas multinacionales y esos contratistas de personal, esas personas que estudiaron una carrera para saber contratar gente, tenían que decidir a cuál de las dos de estas gemelas iban a contratar en la empresa. Y entonces se presentaron las gemelas, todos ellos de manera aislada una con el otro y llegaban y decían un discurso. Decían yo soy muy buena para esto, muy buena para esto y muy buena para esto y soy muy mala para esto, esto y esto. Las tres decían tres cosas buenas de ellas, tres cosas malas de ellas, pero lo único que cambiaba era el orden. Una tenía que decir primero las cosas buenas y después las cosas malas y la otra tenía que decir primero las cosas malas y después las cosas buenas. Se presentaron ante estos profesionales en la cita y todos decidían contratar a la mujer que primero había dicho las cosas buenas y después las cosas malas. Les preguntaron por qué. ¿Qué te hizo contratar, pensar en contratar primero a una y no a la otra? ¿Por qué una tiene más preferencia que la otra o consideras que es mejor? Y ellos empezaban a inventar cosas, es que una sonreía más, no es que esta a la que contraté se veía más inteligente, es que esta, pero realmente todos eran pretextos, las dos eran igualitas, eran gemelas y lo único que cambiaba era la manera de presentarse. Una primero mostraba lo bueno y luego lo malo y la otra mostraba primero lo malo y luego lo bueno. Es por eso que dicen la frase popular, la primera impresión jamás se olvida. Es muy importante que cuando vayas a una cita seas tú mismo, seas tú misma, pero empieza siempre mostrando la parte bella, la parte bonita de ti mismo y después ya le irás diciendo, ya le irás enseñando tus defectos. Un tip muy importante para encontrar al amor de tu vida. Tip número 5 para encontrar al amor de tu vida. Disfruta de tu cita. Muchas veces las personas salen y están muy nerviosas y están preocupadas qué va a pasar, qué no va a pasar, qué le pregunto, qué no le pregunto. Tengo que saber todo de esa otra persona. Las citas no son interrogatorios del FBI en los cuales les pones la luz en la cara y le empiezas a hacer preguntas. Una cita debes de empezar a romper el hielo y conocerse. Deben de empezar a platicar y la conversación va a ir fluyendo solita. Pon mucha atención a lo que él diga y no estés tan tensa o tan tenso de qué decir y qué no decir. Tienes que tener confianza, tienes que sentir seguridad y estar tranquilo, ya que de lo contrario las cosas no van a fluir. Si estás disfrutando de la cita, entonces la otra persona va a estar más relajada y te va a percibir con mejor vibra. Cuando una persona disfruta de la cita, entonces no está dejando el goce y el placer hasta para el final. Muchas veces en la vida siempre pensamos, ahorita voy a estar concentrado, estar solamente con una actitud interrogatoria y después cuando ya seamos novios ya voy a estar relajado. Y después la persona cuando ya son novios, entonces está tenso por si nos vamos a casar, si no nos vamos a casar. Y ya que se van a casar están tensos de que todo va a salir en la boda bien. Y ya que están en la boda están nerviosos y están tensos de que qué va a pasar cuando estemos casados. No estés pensando en el futuro. El noviazgo es una etapa preciosa de la vida desde la primera cita. Disfruta tu noviazgo desde la primera cita. Y si no es para ti, pues no te preocupes, simplemente no lo es y estés nerviosa o no estés nerviosa, de todas formas vas a tener que pasar y que afrontar eso. Y de hecho, si estás disfrutando, tienes más probabilidades de que todo salga bien. Suerte con eso. Tip número 6 para encontrar al amor de tu vida. Quita las fantasías de tu mente. Por desgracia, y esto nos pasa a todos, pero más al sexo femenino, las personas estamos acostumbradas a soñar. Somos muy soñadores. Y muchas veces, si vemos películas de amor, más aún que empezamos a soñar y a modelar a la persona ideal y perfecta con la cual queremos casarnos. Y empezamos a hacernos tantas ilusiones y empezamos a armar un molde del tipo de persona con el que nos queremos casar. Y ese molde es perfecto. El problema es que las personas no somos perfectas. Y entonces, en el momento que la persona sale en una cita amorosa para conseguir a un novio y casarse con él, en ese momento tiene en su cabeza un molde de persona con la que quiere estar y vivir el resto de su vida. Pero, por desgracia, nadie cabe en ese molde tan perfecto que la persona se construyó con su imaginación. Es por eso que para encontrar a la pareja de tus sueños, o sea, para encontrar a la pareja perfecta para ti, debes de aprender a romper ese molde y quitar la fantasía de tu mente. Nunca te limites a decir que debe de tener el color de piel así, el color de cabello así, los ojos de cierta manera, físicamente debe de parecerse a esto o al otro. No armes moldes en tu mente y si los armaste, rómpelos. Y empieza a tratar de conocer a tu pareja, de conocer a esa otra persona y ver de una manera objetiva si realmente es para ti o no. Tip número 7 para encontrar al amor de tu vida. No busques a la persona, a la pareja que a tus amigos les guste. Muchas veces, y por desgracia, los jóvenes se buscan a una pareja, a un novio, a una novia, a un esposo, a una esposa y se fijan y piensan y analizan cómo me voy a ver con esa persona, cómo me van a ver mis amigos cuando esté al lado de él o de ella. Es que si es un poquito más alta la mujer que yo, pues entonces no nos vamos a ver bien juntos. Si es que ella es así o asá, cómo me van a ver mis amigos, cómo me van a ver mis amigas. Este es un error garrafal, ya que los seres humanos no somos prendas, no somos un collar que te pruebas y te lo ves al espejo a ver cómo se te ve. Los seres humanos no somos llaveritos y no somos ropa como para que te lo estés probando a ver si se te ve bien o no. No, no te fijes en cómo te vaya a ver la gente si estás con esa persona. Fíjate cómo te sientes tú. ¿Te gusta? ¿Qué importa que cuando vayas con esa persona en la calle a tus amigas no les caiga bien o a tus amigas no les guste esa persona? A fin de cuentas, ellas no lo van a ver todo el tiempo. Tú lo vas a ver día y noche todos los días de tu vida. Por lo tanto, que no te importe lo que la demás gente piense. Te debe de importar qué es lo que tú consideras bueno para ti. Los seres humanos, y les reitero, no somos prendas de vestir, no somos objetos que debes de adquirir a una pareja solamente por la presión social. Porque todos ya se casaron, entonces yo ya me tengo que casar y me tengo que buscar a alguien para que las tías dejen de estarme diciendo a Balak, a Riz, que te veamos novio. Ese no es el motivo por el cual debemos de buscar a una pareja. Busca a la pareja por ti, no por los demás. Tip número 8 para encontrar al amor de tu vida. No te obsesiones. Muchas veces las personas, y más, si ya tienen mucha presión social para casarse, se obsesionan con cierta persona. Se obsesionan porque les entra el enamoramiento. Ven algo de la otra persona que quieren, la desean, y por ese deseo están dispuestos a cerrar los ojos y no ver la realidad en esa otra persona. Hay veces que las personas estamos tan desesperadas que hasta una escoba con falda ya la vemos como una supermodelo. Debemos de saber analizar bien a la persona con la que nos vamos a casar y no obsesionarnos. Muchas veces, incluso cuando la otra persona nos rechaza, ese rechazo nos causa un conflicto y una competencia y ahora lo debemos de tener y nos obsesionamos con eso y a veces las personas saben que ese con el que estás saliendo, esa mujer con la que sales no es buena para ti y tus papás te lo dicen y tus amigos te lo advierten y ya han averiguado sobre él y saben que no es una buena persona, pero te entró el enjamoramiento como le llamamos por aquí y te obsesionas y te tienes que casar a fuerzas con esa persona. De esto se han visto casos terribles, se han visto personas que literalmente saltan, se escapan de la ventana de su casa y saltan sobre el corcel blanco de ese hombre de sus sueños que con ellas se comportan como príncipes mientras que en realidad son bandidos. Hay personas que son malas, hay personas que a sus papás no los respetan, a la gente no las respetan, no son honestas en los negocios, pero a ti te sedujo, te sedujo porque se porta contigo como un rey, porque te habla bonito, porque te trata como una princesa, pero si al resto de las personas no las trata bien, sábete que el día de mañana después de que ya te haya conquistado te va a tratar como trata su mamá, como trata su papá, como trata al resto de la gente. No te obsesiones con una persona que no es buena. Ese es el tip número 8. Tip número 9, no fantasíes a futuro. Si la persona con la que estás saliendo, si la persona con la que quieres casarte es una persona mala, pero te enamoraste de esa persona por algún otro motivo, no pienses que el día de mañana va a ser diferente o va a cambiar o va a ser mejor. Si hasta ahorita no ha hecho nada para cambiar y ser mejor, seguramente después no lo hará tampoco. La gente no cambia así nada más. No cambia de la noche a la mañana y mucho menos porque su pareja se lo está exigiendo. Si él o ella son de cierta manera y hasta ahorita no han cambiado, no tengas en la mente la imaginación de que tal vez cuando se case conmigo va a ser mejor. Eso no existe. Si un hombre es un hombre parrandero, borracho, que se va con mujeres antes de estar casado, no pienses que después de que se case contigo te va a ser fiel y va a dejar sus parrandas y sus locuras. Si hasta ahorita no lo ha dejado de hacer y no es una buena persona, no fantasíes a futuro de que tal vez después cambie. Nadie se casa con la esperanza de que en el futuro sea mejor esa persona. Eso es un concepto equivocado. Si ahorita ahorita es bueno, entonces cásate con él. Pero si ahorita es malo, pero tienes la esperanza de que después sea bueno, estás metiéndote en una camisa de once varas. Ten mucho cuidado. En una ocasión, mi suegro, él es Sofer, escribe Sefer, Torá, Mezuzot, Tefilimot, y en una ocasión un hombre muy rico lo llamó a su casa, le dijo, Rabino, por favor, quiero que cheque todas las Mezuzot de mi casa. Él las checó, las cambió, todas las que estaban mal y después vio la Mezuzá del cuarto principal. La abre y le dice, señor, usted adentro de esta Mezuzot no tiene un pergamino, tiene un pedazo de periódico con dorito, historietas, no tiene una Mezuzot, lo engañaron, pero no se preocupe, se la voy a cambiar, le voy a poner una Mezuzot, 100% casher, es la de la alcoba matrimonial. El hombre le dice, no, Rabino, por favor, esa Mezuzot vuélvala a cerrar y déjela como estaba, con el periódico adentro. ¿Qué? Cambiaste todas las Mezuzot de tu casa y ahora por la Mezuzot principal de la alcoba de tu recámara, ¿no estás dispuesto a cambiarla mientras que tiene adentro un pedazo de periódico? Rabino, le voy a explicar. Lo que pasa es que yo soy muy parrandero y cuando me porto mal por ahí, regreso a mi casa y regreso cansado, agotado y entonces mi esposa me dice, hey, pero, ¿por qué haces esto y lo otro? Y yo ya sé que se me avecina un problemota. Entonces, yo lo que hago para que mi esposa esté tranquila y se calme es poner mi mano en esta Mezuzot y decirle, te juro, vieja, por la Mezuzot que ya no voy a seguir de parrandero. Por favor, no me cambie la Mezuzot del cuarto, deja el periódico allá adentro. La gente que piensa que las personas cambian así porque sí, de una manera mágica, está equivocado. No te cases con alguien malo con la esperanza de que se va a volver bueno. Analiza muy bien al prospecto y analiza esa posibilidad. No te cases con una fantasía y con una ilusión. tip número 10 para encontrar al amor de tu vida. Busca que tu pareja sea buena ante los ojos de Dios. Muchas veces solo nos importa que sea buena para nosotros, que cumpla con nuestras exigencias, con nuestros caprichos o con nuestros deseos. sin embargo, debemos de también estar conscientes y buscar que la persona con la que me voy a casar sea buena ante los ojos de Dios. Si es muy guapo, es muy guapa, es deseable por mí, pero ante los ojos de Dios es una mala persona, no te cases con esa persona, ya que si por algún motivo esa persona hace algo malo ante los ojos de Dios, tú estás en el mismo barco que esa persona. Están atados uno al otro en el momento en el que se casaron y por lo tanto debes de buscar que sea buena también ante los ojos de Dios. Hay un caso en el Tanaj en el cual esta historia de haber buscado a alguien que no es bueno ante los ojos de Dios trajo tragedias a esa persona. La historia todos ustedes la conocen es la famosa historia de Sansón, Shimshon. Shimshon era el Shofet de la tribu de Dan. La tribu de Dan era una tribu muy oprimida en aquella época por los pelishtín, por los filisteos. Shimshon tenía una fuerza muy especial y como sabemos luchaba y luchó mucho en contra de los filisteos, de los pelishtín. Pero la historia no termina muy bonito. En esta historia Shimshon se enamora de una mujer pelishtí, filistea. Va con su papá y su mamá y les dice quiero que tomen a esa mujer como esposa para mí porque es buena ante mis ojos, dice el versículo. Ki'iye sharabe enay ante mis ojos ella es buena, es decir, me gusta, es atractiva, es guapa, la quiero porque para mí es buena. sin embargo, aclara el Talmud siendo que Shimshon se buscó a una mujer solamente buscando que sea buena para él y no que sea buena ante los ojos de Dios, terminaron las mujeres, una mujer terminó sacándole los ojos. Esa fue la consecuencia por haberse casado con una mala mujer, más bien con una mujer que es buena solamente ante sus ojos. Cuando busques una pareja, busca que tu pareja sea buena también ante los ojos de Dios. ¿Qué significa y qué representa ser una persona buena ante los ojos de Dios? Bueno, para eso necesitaríamos dedicar toda una clase completa en otra ocasión. Sin embargo, averigua, analiza y si la persona es buena ante los ojos de Dios, adelante. Ok, sigue adelante y tendrás éxito. Pero si no es buena ante los ojos de Dios, corre y huye de esa persona como huyes del fuego. Tip número 11 para encontrar al amor de tu vida. Bájala del pedestal. Baja a esa persona del pedestal. El pedestal es un lugar en el que se ponen los trofeos, en el que se ponen las cosas que son maravillosas y que veneramos y que creemos que no tenemos acceso a ellas. Sábete que tú puedes encontrar a la pareja ideal y perfecta y buena para ti y que Dios, para Dios, eso no le cuesta ningún trabajo. Dice la Gemara que es tan difícil para Dios unir a una pareja como abrir el mar y esto nos quiere decir, con esto nos quiere decir el Talmud que ninguna de las dos cosas es difícil porque quien las está haciendo es Dios. Es regalado unir a una pareja, es regalado que tú encuentres a la pareja perfecta. El problema es que muchas veces los límites te los pones tú mismo y empiezas a decir no, 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 encontrar pareja es tan difícil, no, 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 salir con esa mujer nunca me va a pelar, no, 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 jamás, jamás voy a lograr alcanzar a esa mujer que es tan guapa, a ese que es el hombre de mis sueños nunca lo voy a tener. los miedos y el pensar en nuestra mente que es muy difícil conseguir algo estamos encerrando a nuestra mente y entonces realmente no lo podremos conseguir. Cuando la persona tiene la mente libre y piensa tiene confianza en Dios y tiene confianza en sí mismo va a conseguirlo y es fácil dijo Yob lo que yo tenía miedo eso me pasó cuando la persona tiene muchos miedos miedo de que me rechace miedo de que no sea la pareja ideal miedo de que no nos vaya bien en nuestro matrimonio los miedos se materializan y se cumplen es por eso que no debes de sentir miedo para acercarte a conseguir a la pareja perfecta y no debes de verlo como si fuera algo muy difícil tú también puedes encontrar a tu pareja perfecta Dios tiene a alguien para ti antes de que tú nazcas sin embargo si tienes miedo de encontrarlo lo estás alejando y yo personalmente tengo un amigo que hace aproximadamente 15 años me dijo la verdad tengo mucho miedo de nunca casarme dije estás loco pero si tú eres el popular de la banda tú eres de una familia de mucho dinero gracias a Dios te va muy bien tienes preparación estás estudiando una carrera impresionante el primero de la banda que se va a casar vas a ser tú y él insistía no, no, no yo tengo miedo en casarme tengo miedo en casarme tengo mucho miedo en casarme pánico y hasta la fecha 15 años después aún sigues soltero y hasta donde sé sin novia ten mucho cuidado no tengas miedo en la vida si tienes miedo de que algo de tener algo de que no lo vas a poder lograr conseguir entonces tu miedo se va a materializar por lo tanto confía en Dios y confía en ti mismo tú puedes conseguirlo tip número 12 para encontrar el amor de tu vida fracasa fracasa porque si no tienes rechazo si no tienes ese tipo de incidentes nunca vas a encontrar al amor de tu vida para poder encontrar al amor de tu vida muchas veces necesitas salir salir con personas que no son para ti salir con la persona equivocada para después poder encontrar a la persona correcta el fracaso es lo que te lleva al éxito los grandes millonarios que han hecho grandes empresas antes de tener esas grandes empresas han quebrado muchas empresas más los grandes en la vida que han tenido éxito en lo que hacen antes han fracasado Michael Jordan fue despedido fue corrido de su liga de básquetbol Steve Jobs lo corrieron de la empresa que él mismo fundó Ofra la conductora una de las conductoras más importantes de televisión la corrieron porque decían que no era buena conductora de televisión Albert Einstein él a los tres años apenas empezó a hablar y reprobó matemáticas en la universidad es decir el fracaso es lo que te hace más fuerte y lo que te hace llegar a tener logros posteriores si la persona tiene miedo de salir con alguien porque no vaya a ser que me vaya a rechazar entonces eso va a provocar que nunca que nunca encuentres a la persona correcta para ti para poder encontrar a la persona correcta muchas veces necesitas pasar por las personas equivocadas dijo David Amélez Kinafalti Kamti porque me caí por eso me levanté nunca me hubiera levantado si no hubiera caído antes y escuchen bien porque leí en una ocasión un comentario sobre el Talmud en el tratado de Sotá en el tratado de Nidá donde se habla acerca de que Dios le tiene preparada 40 días antes de la formación del feto ya le tiene Dios preparada una pareja a la persona y entonces dice ahí la que viene un ángel con Dios y le dice Dios mío esta alma qué va a hacer de él esta alma con quién se va a casar viene ese ángel no sé cómo se llame en México le llaman Cupido y viene y le dice a Dios Dios mío mira qué te parece si esta persona esta alma se casa con esta otra alma y entonces Dios dice no esa no me late la que sigue y entonces va el ángel al closet donde están todas las almas trae otra alma y dice mira esta alma de esta mujer qué te parece para ese hombre que va a nacer para cuando sea grande que se case con esta alma y entonces Dios dice no esta tampoco y así el ángel le va trayendo a Dios varias posibles opciones de matrimonio para este bebé que está por nacer para que en el futuro se casen y algunas Dios las rechaza hasta que dice Dios esta esta va a ser su pareja ideal leí en una ocasión algo impresionante cuando la persona crece empieza a salir y empieza a tener citas y esas citas que empieza a tener sale con personas que no son para él que son equivocadas a veces son muy equivocadas y de todas maneras sale y a veces de esas salidas a veces de esas citas que tiene empiezan a haber desamores empiezan a haber depresiones empiezan a pasar muchas cosas debemos de saber leí en una ocasión que cada persona persona con la que sales antes de salir con la persona correcta con la que te casas era una de estas almas que el ángel le ofreció a Dios para que sea para ti es decir tu destino es que para que puedas conocer a tu pareja correcta e ideal antes necesitas pasar por otras personas y conocer a otras personas y estar en una cita con esas otras personas es parte de tu destino y si tú no cumples con salir primero con esas otras personas entonces es posible que jamás llegues a conocer al amor de tu vida que es a lo mejor la cuarta o la quinta o la sexta opción que el ángel trajo delante de Dios es por eso que no tengas miedo al fracaso el fracaso es un paso para llegar al éxito suerte con eso consejo número 13 para encontrar al amor de tu vida véndete a ti mismo qué significa venderse a sí mismo hay una mishnah en el tratado de Abot la mishnah dice no te no te fijes en el recipiente fíjate en lo que hay dentro y de acá se aprende que cuando vas a buscar a una pareja no te fijes solamente en lo exterior fíjate en cómo es esa persona por dentro sin embargo me gustaría decir algo muy muy importante y desmentir parte de este concepto o de una interpretación incorrecta de esta mishnah la mishnah nunca quiso decir que el envase debe de estar horrible la mishnah dice que te fijes en el contenido mas sin embargo también el envase es importante lo que vale es que sea una mujer temerosa de Dios explica el magid midubna y esta es una explicación muy conocida que cuando una persona le enseña a los niños los números le enseña el número uno dos tres pero después le enseña el número cero y cuando le enseña el número cero le hace un círculo y el niño pregunta pero si ese círculo no vale nada entonces para qué me lo enseñas y entonces le dices al niño ese cero cuando está solo no vale nada y si está del lado izquierdo no vale nada pero cuando tú pones una cifra y colocas este número cero entonces este cero ya vale diez y si pones otro cero más ya vale cien y así sucesivamente puede llegar los ceros hacen que el uno valga lo mismo es una mujer una mujer o igualmente adaptado a un hombre lo que una persona debe de buscar es el contenido que sea una persona temerosa de Dios que sea una persona buena más sin embargo eso no significa que lo exterior no valga la simpatía y la belleza también son importantes y son muy importantes hay personas que dicen yo para qué me voy a arreglar para salir a una cita para qué me voy a arreglar para que las chavas me quieran o les guste o quieran salir conmigo a fin de cuentas que me quieran como soy o las mujeres para qué me baño y me maquillo y me peino y me voy al salón de belleza para salir con un chavo a fin de cuentas él de todas formas me va a conocer cuando nos casemos me va a ver despertarme todas las mañanas y me va a ver despeinada y con el rímel corrido y con el almohadazo en la cara y de todas maneras si me va a querer pues que me quiera como soy ese es un error muy grande tú ahorita estás vendiendo tu producto te estás vendiendo a ti mismo y para que la gente pueda ver lo bonito que hay dentro de ti lo tienes que anunciar lo tienes que enseñar tienes que mostrar lo bello que hay en ti lo bonita que eres lo galán que te puedes ver es por eso que es muy importante es muy importante que si vas a salir a una cita o si eres una persona que está en edad de casarse te vistas bien bien no me refiero a usar marcas de diseñador zapatos Gucci una bolsa Michael Kors y joyas de Cartier no se trata de eso se trata de estar limpio tratar de verse bien tratar de tener la mejor ropa que tus posibilidades te den hay una Gemara en Masejet Kidushin que dice que una de las mitzvot que tiene el papá sobre su hija es casarla y cuando estudié esta Gemara leí un comentario que decía cuál cómo un papá puede casar a su hija ni modo que agarre el teléfono y les empiece a hablar a los muchachos y les diga oye ¿quieres salir con mi hija? te la vendo cásate con ella o publicarse en Shuk publicarla en internet tengo hija casadera eso es a lo que se refiere la Gemara con que el papá tiene la obligación de casar a su hija dice este comentarista el papá tiene la obligación de darle a su hija ropas bonitas y preocuparse por embellecerla para que los chavos quieran salir con ella y se pueda casar significa que lo de afuera lo exterior también es importante podrás tener el mejor producto podrás tener el mejor producto y al mejor precio pero si no lo tienes en la vitrina si la gente no lo ve y no sabe que tu producto existe no lo vas a vender no se trata de ser como critica la Torah Dinah Yatzanit estar paseando por todos lados Shufuni véanme que guapa estoy y estarte paseando por los por los centros comerciales para que llegue el amor de tu vida y alguien te hable pero tampoco se trata de verse fea de verse mal de estar arrumbado y guardado y no salir de la casa y que nadie te conozca nunca la persona debe de venderse a sí mismo venderse a sí mismo significa vístete bien debes de verte bien sobre todo debes de tener un buen nombre te vendes con la sociedad de acuerdo a lo que la gente habla de ti si dicen este muchacho es muy bueno es muy trabajador es honesto es inteligente todas las chavas se van a querer casar contigo si dicen esta mujer es recatada es buena es una mujer que hace favores los chavos van a estar encima van a querer casarse contigo no se trata de que el de de vivir de una manera aislada y encerrarse en una torre y esperar a que venga tu príncipe azul a rescatarte del dragón la persona debe de saberse vender a sí mismo y debe de de saber embellecer el producto para ser comprado a un buen precio y con respecto a esto es muy importante entender que debemos y esto más para las mujeres debemos sonreír parte de la imagen de una persona además de estar bien vestido bien peinado es sonreír porque la sonrisa es aquello que te da belleza la sonrisa se llama adrat panim belleza del rostro una mujer principalmente una mujer que no sonríe tiene muy pocas probabilidades de tener éxito en su cita los estudios científicos que se han hecho al respecto más o menos hablan acerca de que una bonita sonrisa una mujer que sonríe mucho tiene por lo menos 20 posibilidades más de tener éxito y de conquistar a un muchacho que cualquier otra mujer pero una mujer que no sonríe no tiene 20% menos tiene mucho menos por ciento de tener éxito y de conquistar al muchacho con el que quiere casarse hay una frase que a mí me marca me marcó en la vida y es hay una torcedura pequeña en el rostro que te ayuda a enderezar todos los caminos de la vida esa pequeña torcedura es la sonrisa úsala y ojalá que tengas mucho éxito en tus citas y que Dios te mande a la pareja ideal y que sean felices por siempre hasta la llegada del Mashiach tzidkenu vimerabe y amenu amén